Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Doble Click Tutoriales. En el tutorial de hoy vamos a continuar con el curso de Power BI que llevábamos haciendo durante ya unos cuantos capítulos y vamos a ver cómo podéis insertar imágenes dentro de una tabla o dentro de una matriz. Es una cosa que mejora bastante el aspecto de los informes, así que nada, como siempre, tomad asiento, que empezamos. Bueno, hechas las presentaciones del tutorial de hoy, vamos a lo que nos interesa. Voy a dar por hecho de que ya habéis visto los capítulos anteriores y sabéis ya cómo cargar datos a nuestro proyecto de Power BI. Entonces, yo ahora mismo, si os enseño aquí mis datos, tengo una tabla que se llama Países, donde tengo el ID de país, el nombre del país y la bandera. Si os fijáis en la bandera, voy a hacer más grande, que es una URL que nos lleva a una página web. Voy a copiarlo para que lo veáis y vamos al navegador y lo pegamos. Aunque lo he repetido muchas veces, voy a quedarme solo con lo que sería la URL, porque las ha pegado todas. Si hacemos clic en Intro, vemos que carga la bandera. Si no sabéis cómo obtener este enlace en Google Chrome, por ejemplo, o en cualquier navegador, cuando estéis visualizando la imagen, si hacéis clic sobre ella con el botón derecho, tenéis la opción de copiar dirección de imagen. Esto es lo que luego tendréis que pegar en vuestro origen de datos, en vuestro fichero que importaremos en Power BI. Como resultado, obtendremos estas URLs que corresponden a cada una de las imágenes que vamos a mostrar. Una vez ya hayáis entendido esto, el siguiente paso y uno de los más importantes es categorizar este dato. Da igual que sea de tipo texto, pero aquí en la opción de categoría de datos, en el desplegable, vamos a elegir que es una dirección URL de la imagen. Esto lo que hará será mostrar en nuestra matriz o en nuestra tabla la imagen. Entonces vamos a categorizarla como dirección URL de la imagen, no URL web. URL web lo que haría sería crear como un hipervínculo que cuando hagamos clic nos llevaría a esa página. Entonces vamos a elegir dirección URL de la imagen. Una vez configurada nuestra categoría de datos correctamente, podemos ir a la opción de informe y vamos a agregar nuestros datos. En este caso voy a agregar que sería el país. Voy a seleccionar que es una tabla o matriz. Funcionaría de las dos maneras. Y ahora voy a agregar la bandera. Como veis, en el momento de agregar la bandera, automáticamente ya me ha puesto la imagen que ha obtenido de la URL que habíamos configurado en nuestro origen de datos. ¿Por qué? Porque hemos puesto que es una categoría de datos de imagen web. Esto como os decía, si copiamos este objeto visual y lo configuramos como matriz, veis que también funciona de la misma forma y nos ponen la bandera. La podríamos poner aquí o la podríamos poner también directamente como fila. Entonces, lo pongamos como lo pongamos. Nos va a cargar, tanto en la fila como en la columna, la bandera, si se trata de una matriz o a nivel de fila, si se trata de una tabla. A estas imágenes le podemos dar también formato, igual que hacemos con cualquier objeto visual. Si lo seleccionamos, vamos aquí a formato. Dentro de la opción de cuadrícula, encontraremos una opción que se trata de la altura de la imagen. Donde, si le hacemos más pequeñita, podemos también configurar el tamaño de visualización de la imagen para que no quede tampoco muy grande y quede muy feo en función del objeto o lo que necesitemos. Entonces, que sepáis que también dentro de la cuadrícula es la opción para aumentar o disminuir el tamaño de la imagen. Entonces, podemos hacer que quede algo más elegante o más pequeño y no ocupe toda la pantalla del informe. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Dejadme en los comentarios si os ha gustado. Si tenéis alguna duda, que os la contestaré encantado. Y antes de iros, os dejo el botón de suscribiros y os dejo un botón de un vídeo recomendado que espero que os guste. Saludos y hasta la próxima.